Vámonos contigo Ernesto Guzmán, hasta Nicolás Romero en el Estado de México, porque se pone en marcha el carril reversible en la carretera Tlanepantla-Villa del Carbón. ¿Qué es ese camioncito? ¿Se come la bardita y la cambia o cómo? ¿Ve nada más? ¿Qué cosa? ¿Cómo estás, Lili? Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí sobre la carretera Tlanepantla-Villa del Carbón, donde el municipio de Nicolás Romero ha implementado este operativo con esta máquina única en Latinoamérica de gestión de carriles. Esta vialidad es una vialidad de cuatro carriles y durante las mañanas para la salida del municipio se implementa este nuevo operativo haciendo tres carriles que salgan del municipio de Nicolás Romero y uno en sentido contrario para darle mejor fluidez a esta importante vialidad. Pero para eso estamos con el director de movilidad, que es el que viene manejando aquí esta máquina bastante curiosa. ¿Pero regalas su nombre? Artemio Hernández de Sendiz, director de movilidad y responsable de cooperar el carril reversible en tiempo y forma a diario. ¿Pueden platicarnos de qué se trata, qué beneficios se le da aquí a la población de Nicolás Romero con esta implementación de este operativo, de esta maquinaria? Bueno, con la implementación de esta maquinaria tenemos el beneficio de que se abren los carriles derivado de como esté el tema del tráfico, se abre el carril reversible para administrar el tráfico y se pueda repartir la carga vehicular. ¿Cuánto tiempo se está beneficiando a la gente? ¿Cuánto hacían antes y ahora con este cambio de carriles cuánto se están ahorrando de tiempo? Bueno, tenemos un beneficio de hasta hora y media, hasta hora y media en los traslados de los ciudadanos que circulan por esta vialidad. Tenemos un beneficio, está calculado en más de 400 mil habitantes directa o indirectamente. ¿En qué horarios va a operar esto? Bueno, en la mañana empezamos a operar en el turno matutino a las 4.30 y cerramos a las 8.00. En la tarde empezamos a operar a las 18.00 y lo cerramos a las 23.00. ¿Esto de lunes a viernes? Esto de lunes a viernes porque los días sábados y domingos está más repartida la carga vehicular. Pues ahí lo tienes, Lili. Pues la verdad una maravilla esta máquina, se dice única en Latinoamérica y pues vaya que en verdad es un beneficio para todos los habitantes. Pues aventaban casi 50 minutos para salir de este municipio mexiquense hacia la zona de Tlanepantla o de Atizapán y pues ahora se va a reducir muchísimo su trayecto. ¿No? Esto va a llegar hasta la zona de Tlanepantla y pues es un gran beneficio, digo, para todos los mexiquenses de esta zona del Valle de México. En verdad es que está, Ernesto, increíble este camioncito que pues de manera rápida, de manera pues bastante eficiente hace este cambio. Y como lo dices, o sea, es el único en América Latina. Pues de dónde llegó, de dónde lo trajeron, o sea, ¿cómo? ¿Cómo llegó hasta acá? Director, ¿nos puede platicar cómo fue que se les ocurrió traer, de dónde trajeron esta maquinaria? Bueno, este, la preocupación de nuestro presidente Armando Navarrete López es ver el tema de la movilidad, ¿no? El tema de la movilidad que está plasmado en la Agenda 2030, que es un derecho de todo ser humano. Y este, y con esta, la implementación de este sistema de carril reversible es la forma más ágil y segura de ampliar los carriles para administrar el tráfico vehicular. ¿De dónde se trajo esta máquina? Esta maquinaria es americana, ya se tenía aquí en el Estado de México, la tenía el gobierno del Estado de México, se hizo la gestión, tuvo a bien el presidente de hacer la gestión, en traerle en como dato, tanto las barreras centrales, que son las que ocupa el carril, como dos máquinas Rock Zipper. Ahí lo tienes, Lili. Oye, Gordo, ¿y siempre le opera el director o, este, o nada más obra para la entrevista o es el privilegio de ser el director? Cuéntenos, ¿usted siempre opera la máquina o fue hoy, dijo, vamos a enseñarles cómo funciona esto o qué? Sí, mira, pues nosotros nos tocó aquí junto con el presidente y el secretario de ayuntamiento, ellos estuvieron muy inmersos en este, desde que inició este proyecto, igual ellos, este, ellos aprendieron a manejar y ya nos tocó capacitar aquí al personal que opera a diario, pero, pues a mí siempre me encontrarás en los dos turnos, aquí arriba de la máquina, a fin de, de, este, de que se cumple en tiempo y forma el confinamiento. ¡Wow! Ya están todos capacitados para operar la maquinita, la verdad está bastante padre, la verdad, va moviendo, agarra los bloques de un lado y salen hasta el final de la maquinaria ya colocados para abrir la vialidad y pues vaya, es un, una auténtica joya esta maquinaria que tenía el gobierno del Estado, del Estado de México guardada y dijeron, Nicolás Romero, pues nosotros la vamos a utilizar. La verdad es que se ve impresionante y aquí, como lo mencionabas, lo importante es que sea en beneficio de los ciudadanos, me parece que cualquier inversión que se haga para los ciudadanos es lo principal, que se puede hacer un mayor flujo de los vehículos, que estoy impresionada, estoy, me siento, me siento en Dinamarca, porque está la camarita, todos los botoncitos, oye, y abajo hay como tres de Nicolás Romero en friega, moviéndolas, abajito, pero oiga, muy bien, la verdad es que, que bueno, ojalá que a la gente realmente le esté funcionando, ahora si usted vive en Nicolás Romero y ha visto esta maquinita, escríbanos si le funciona o nada más estamos aquí impresionados y nos vendieron espejitos, escríbanos, 5580-800-606-06, por lo pronto, me parece que está buenísima la idea, y muchas felicidades al gobierno ahí de Nicolás Romero, pues, bueno, bueno, y siempre lo decimos, cuando es tacha, es tacha, y si es palomita, ahí está. Me queréis, amor, Ernesto, gracias. Claro que sí, Lili, estamos al pendiente, muy buenos días. Con estas imágenes de Guillermo Pérez, hacemos una pausa y regresamos.